Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os traigo otro vídeo de Akumonomi inventados por fans de One Piece, es decir, por vosotros. Vosotros dejéis Akumonomi en los comentarios y yo las comento para que lleguen a todo el que vea los vídeos. Os recuerdo que es muy preferible que escribáis los mensajes estructurando con nombre dos puntos, tipo dos puntos, descripción dos puntos y la descripción de la Akumonomi y eso vamos. Ya sabéis que suelo escoger las Akumonomi con más likes en comentarios, porque creo que son las que vosotros más habéis apoyado para que aparezcan en un vídeo. Así que comencemos Nakamas, pero recordad dejar un buen like y suscribiros apoyando a esta serie como siempre hacéis. Muchas gracias. Vamos con la primera Akumonomi de todas que nos la envía nuestro amigo Zatashi Demon y es la Hone Hone no Mi, tipo paramecia. Como veis este chico ha estructurado muy bien el comentario y resulta muy fácil leerlo Nakamas. Además tiene muchos likes y por eso la he elegido, aunque tiene algo que no me gusta. Nos dice así, manipulación de la estructura ósea gracias a manipulación de la calcificación de los huesos a voluntad, generando defensas externas como espinas de gran tamaño que salen de su cuerpo o como internas al reforzar los huesos. De igual forma puede liberar y manipular pequeñas cantidades de hueso hasta juntarlas para generar húmeros en el aire y lanzarlos a distancia. Como veis pues es una Akumonomi típica de huesos y digo típica porque esta es una idea ya muy conocida, entonces pues yo agradezco mucho el comentario de Zatashi Demon obviamente, pero creo que esta es una Akumonomi que pese a ser muy interesante en la serie, creo que es una idea que ya es muy famosa por un personaje de Naruto. Es verdad que no es la típica Akumonomi que aparece en todas las series de superpoderes, ni en todos los animes, ni en todos los mangas, pero creo que un personaje muy famoso de Naruto ya utiliza técnicas con hueso y todo eso, entonces no sé yo lo bien que encajaría en la serie. Sin embargo a mí me encantaría verle, me parece una idea increíble Zatashi, así que muchas gracias por tu comentario y como siempre pongo una nota del 1 al 10, yo le pondría un 6 al ser una idea ya que está muy vista por así decirlo, pero la verdad es que es una Akumonomi muy interesante. Vamos con la siguiente de Daniel SM5 que nos dice Suru suru no mi, tipo baramecia, permite a su usuario acelerar a velocidad del sonido cualquier parte de su cuerpo sin este ser dañado, puede tanto correr rápido como generar fricción en el aire creando fuego o electricidad en los puños o pies, como Sanji pero mejor, bueno, y aumentar la velocidad de sus células y anticuerpos para regenerarse más rápido, el despertar de esta fruta podría ser un power up que le permita aumentar a la velocidad de la luz. Me parece muy interesante también lo de que permita regenerarse y crear anticuerpos más rápido y todo eso, porque las frutas basadas en velocidad, como por ejemplo podemos ver a un personaje famosísimo, Veloz, de los cómics, Flash, pues yo por ejemplo no sé si eso también incide en que todo él es más rápido, o sea Flash se mueve muy rápido, pero a ver no me hagas mucho caso porque yo tampoco soy de Flash ni de los cómics, pero yo por lo que tengo entendido pues Flash va muy rápido, pero no llega a ese punto de que su poder pueda mover las células más rápido, ni hacer funcionar su cuerpo más rápido. Vamos, que yo sepa, ¿eh? Que a lo mejor sí, no lo sé. Entonces me parece una idea bastante interesante, la verdad, no es lo típico que esperarías de una fruta de velocidad. Me parece interesante, me parece una idea que podría llegar a verse en One Piece, es un poder muy conocido en el mundo, en cultura general por así decirlo, gracias a Flash y otros superhéroes, así que bueno, vamos a dejarla en un 6 también. Y muchas gracias por tu comentario, DanielSM5. Vamos con en la cama Díaz que nos dice, Abura Abura no Mi, Petróleo, Tipología. Convierte el usuario en un hombre completamente de petróleo, el cual sería capaz de manejar el petróleo a su antojo, contaminar el agua y hacer marear a los enemigos debido a su olor, haciendo complicado acercarse al usuario mientras éste tiene activa su habilidad. Habilidad avanzada, dominando su fruta. Poder convertirse parcialmente en petróleo y deslizarse en el agua gracias a la densidad del petróleo. El despertar sería poder convertir todo lo que toca y lo que tiene alrededor en petróleo, teniendo la posibilidad de prender en llamas todo el lugar y ser inmune a ello. Y la debilidad sería la fluorescencia. Sería su mayor debilidad, ya que gracias al color fluorescente que toma el petróleo, sería muy difícil esconderse en la oscuridad. Muchas gracias por tu comentario, Nakama Díaz. Y nada, es una idea que me parecía bastante interesante, siempre es interesante ver ideas nuevas sobre acumuló mil logias. Creo que el petróleo, no sé si en sí es un elemento de la naturaleza, porque ya sabéis que las logias en teoría tienen que ser todos elementos de la naturaleza, fuego, hielo, magma y esos elementos naturales. Imagino que el petróleo sí que lo es, ¿verdad? Es un combustible fósil, no es un material creado por el ser humano, el petróleo para nada, entonces yo imagino, desde mi ignorancia, que sí que podría ser una logia y que sí que sería interesante, la verdad. Lo único que me ha chirriado un poco es eso de que pueda prender todo en llamas y que luego él sea inmune a ellos. O sea, el petróleo sí que sería muy inflamable, ¿verdad? Y puede hacer explotar todo, imagino. Lo que no sé es por qué él podría hacer que el petróleo arda, porque sí. Y no me gusta eso de que él sea inmune a ello. Es decir, Aokiji transforma todo en hielo y él es de hielo, pero no por ello él, por ejemplo, ¿eh? No por ello Aokiji deja de ser inmune a las debilidades del hielo. Sería como su propio elemento débil a ello. Es lo único que me chirría un poco, pero la verdad es que es una kikinomi bastante interesante. Así que muchas gracias por tu comentario, Díaz. Y le voy a dar un poco más de nota que a las otras, le voy a dar un 7 sobre 10. Y muchas gracias, Díaz. Y vamos con la 4, que es la kikinomi, tipo zoan mitológica. Esta fruta le permite al usuario transformarse total o parcialmente en un ent. Esta kikinomi de Danny Hill, un saludo para él, también me gusta porque también trae una teoría con el comentario. Los ent son criaturas mitológicas con aspecto de árbol humanoide, que tienen el poder de controlar las plantas. Es una gran fruta ya que las plantas tienen una capacidad de regeneración muchísimo mejor que los animales, más el hecho de ser una zoan lo haría casi inmortal. Además del poder de manipular las plantas del entorno, e incluso manifestar en su cuerpo toxinas de las plantas, ya sea en forma de esporas venenosas o de cortes con el veneno en ellos, le darían un poder muy grande. Y aquí viene la teoría que es lo que me parece también interesante en Akama. Cuenta la historia sobre la kikinomi y también una teoría sobre One Piece. Esta fruta creo que es la que podría tener Ryokugyu, por varias razones. La primera es porque es representado con el color verde, como el árbol, las plantas y todo eso. La segunda es que por la trilogía de las frutas de los almirantes, Kizaru Logia, Fujitora Paramecia, Ryukugyu, Zoan. Y la tercera porque sería la única explicación lógica a por qué lleva tres años sin comer, como dijo en el arco del Reverie, ya que podría sobrevivir haciendo la fotosíntesis. Esta idea de la teoría del tercer almirante, Green Bull y todo eso, de que puede ser que no coma y que es porque hace la fotosíntesis, por ejemplo, sí que es bastante extendida, la conozco, la he escuchado. Pero me parece interesante que Danny Hill la ponga también aquí en el comentario y la relacione con su akumonomi para el vídeo, ya lo he dicho. Así que me ha gustado bastante esta akumonomi, me imagino que por poder puede ser factible, puede ser algo que aparezca en One Piece, sería factible también con la teoría, por así decirlo, de Green Bull, Ryukugyu, y me ha gustado bastante la verdad. Además creo que le daría bastante poder, sería una zona especial muy interesante, que sí que le daría mucho poder a un almirante, y ya sabéis que para mí los almirantes tienen que ser fortísimos. Así que me ha gustado bastante, le voy a dar un 8 sobre 10, venga. Y muchas gracias Danny Hill por tu comentario. Vamos con esta akumonomi de Silvana Zúñiga, que dice Vale, esta es la típica akumonomi que ya sabéis que como con poderes mentales, por así decirlo, para controlar a la gente, para poder hacerles cambiar de opinión, volverles buenos, volverles malos, la típica. El típico poder que sale en muchas series, por así decirlo. Lo que sí me parecía interesante sería que lo que ha dicho de cambiar las órdenes que manda el cerebro, que está como un omino sea de efectos mentales, por así decirlo, como siempre, de que venga, tiene poderes mentales y también controla a los demás, sino que se tratase de algo de impulsos eléctricos o algo de electricidad, que cambiase los impulsos nerviosos de la gente y que por eso pudiese controlarlos, siendo algo que por ejemplo podría llegar a hacer hasta en él. Así que me gustaría más que tirase por ese lado, en plan de controlar impulsos eléctricos o ese tipo de cosas, para controlar los impulsos nerviosos de la gente y así poder hacer que las personas pierdan el control de ellos mismos. Me parece que de esa forma también sería una idea interesante, así que bueno, Silvana Zúñiga pues lo dejamos en un... Lo voy a dejar en un 6 sobre 10 también porque creo que es una idea que te ha salido muchas veces, pero bueno, es interesante en la cama. Un saludo para ti. Vamos con esta que me ha gustado mucho, un saludo para Noel Lorenzo Villanueva Vásquez, que es en la cama que ha enviado la idea, y es la Luki Luki no Mi. El usuario podría utilizar cualquier otro poder de Akumo no Mi, mientras éste haya conocido el actual portador de la misma. Entre todas las frutas que cumplan la condición, se seleccionará la zar, la que prestará el poder y no se podrá cambiar hasta haber transcurrido un día. También habría uno entre X de que no toque ningún poder, siendo X la cantidad de usuarios que conoces. El despertar podría ser utilizar más habilidades al mismo tiempo o incapacitar al portador original del poder. Esta común a mí me parece súper interesante, la vería también en un personaje poderoso en One Piece, y me encantaría la verdad. Dependría mucho de la suerte, pero molaría. Es más, yo se la pondría en una cama, y que sea una cama impredecible, en plan de, yo qué sé, dependiendo del poder que le toque, pues puede ser fuerte o puede no ser fuerte, o puede ayudar mucho en batalla con los Mugiwaras, o puede no ayudar nada, y ser débil, o sea, eso molaría. Como os he comentado, pues sería eso, un personaje, por ejemplo, Luffy, imaginaos que Luffy es quien tiene la Luki Luki no Mi. Luffy conoce una serie de usuarios de Akumonomi, y al conocerles, esas Akumonomi se guardan en su cerebro, por así decirlo, en un historial, y él puede elegir entonces si quiere tener ese día o no un poder, creo que es así lo que ha dicho Noel Lorenzo, y entonces sería, se giraría, por así decirlo, una ruleta, sería suerte, de una posibilidad, entre todas las Akumonomi que haya conocido, de que le toque una de esas Akumonomi que conoce para poder utilizarla durante un día entero, y también cabe la posibilidad de que no le toque ninguna, y se quede solo con su Luki Luki no Mi sin poder hacer nada más. Como os he dicho, me parece una idea súper interesante, muy ingeniosa, me gusta bastante, además eso de que se relacione con la suerte puede dar mucho juego en la serie, tal y como he dicho, de que sea un personaje poderoso, o de que sea simplemente un personaje inútil en una pelea, no sé, por ejemplo en Usopp quedaría muy bien, esto de que Usopp te pueda salvar en una pelea, o de que simplemente sea un inútil y no pueda ayudarte en nada, porque le toca una Akumonomi muy mala, o algo así, además eso de que tenga que conocer a los portadores también mola, y el despertar, pudiendo incapacitar a los portadores originales del poder, es decir, imagínate que tú tienes la Luki Luki no Mi, conocías la Mera Mera, y puedes quitarle el poder incluso, para que no pueda utilizarlo, eso estaría muy roto. Así que me ha gustado mucho Nakama, le voy a dejar la Akumonomi en un 8,5 sobre 10, me ha gustado mucho Nakama. Vamos con el comentario de KM, y sería la Inku Inku no Mi, poder de tinta, y podría ser para Mecia o Logia, según este Nakama. Con la Inku Inku no Mi, podrías utilizar la tinta a tu alrededor, o crearla a base de algún líquido, para crear armas que harían el mismo daño que una normal, ejemplo una espada de tinta. Y aparte, si es Logia, el usuario podría crear o deshacer extremidades de su propio cuerpo, y volverlas tinta. Esta Akumonomi me parece bastante interesante, sin embargo, creo que, con lo que está pasando en el manga, sin hacer spoiler, creo que esta idea ya podría estar siendo utilizada por alguien, o creo que podría salir en un futuro, y revelarse este nombre. Así que, la idea me parece muy interesante, no sé si lees el manga, pero si lo lees, imagino que te has apoyado en el manga, para crear esta Akumonomi. Si no lo lees, pues es una idea bastante interesante, pero que te advierto, que ya va a ser utilizada en One Piece. Es una idea que me gusta bastante, la verdad, se puede ver muy vistoso en la serie, puede ser alguien muy poderoso con ella. Podemos fijarnos un poco en Sai, de Naruto, por ejemplo, y yo le voy a poner un 7 sobre 10, me ha gustado bastante Nakama. Así que un saludo para ti, KM, y lo dicho, es posible que aparezca algún día en el manga. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegarían las Akumonomi, creadas por vosotros mismos. Recordad dejar en los comentarios vuestras Akumonomi, apoyar dejando un buen like y suscribiéndoos al canal para que traiga más vídeos de esta serie y no os preocupéis que tengo todas las Akumonomi que son interesantes y quiero hacer en otros vídeos las tengo guardadas, es para no hacer un vídeo de 50 minutos hablando de Akumonomi. Tengo más Akumonomi de vuestros comentarios guardadas para otros vídeos, así que nada, seguir escribiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!